¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Estoy acá en la esquina, gente Primera reacción con cámara Porque justo hoy prendí cámara para jugar el Final Fantasy Ruin Pero ahorita primero quiero ver un video, una animación, un cortometraje que va a dar que hablar mucho de qué hablar De hecho, especialmente nosotros que hemos reaccionado a la serie de Oye Primos O sea, ha sacado contexto Oye Primos es una serie de... de Netflix, ¿qué va a decir? Es una serie de Disney, un piloto más que todo O sea, no es una serie que ha salido todavía Que sacaron y estaba dando mucho de qué hablar Porque supuestamente está ambientado en Latinoamérica Está ambientado en México O sea, una familia mexicana creo que vivía en Estados Unidos Y se nota, obvio, demasiado Todos los... ¿Cómo se dice? Se nota demasiado los estereotipos que le meten, ¿no? Por ejemplo, la ciudad se llama Ciudad Terremoto, weón No seas pendejo Pero bueno, ya la gente lo sabe En contexto es eso Entonces, ¿qué pasa? Acá en el Perú, yo también soy peruano También por eso Ha habido... han sacado una animación O sea, una compañía de cementos Escuchen bien eso Una compañía de cementos, loco, que se llama Cemento Sol Cualquier peruano reconoce esa compañía Ha sacado un cortometraje de 12 minutos Con... Con lo que se podría llamar una serie De... Similar a Beprimos Y le ha reventado del culo a la de Disney, weón Entonces, yo comencé a verlo Porque me salió en YouTube Y dije, no, men Esto tengo que terminarlo con la gente O sea, no lo he terminado de ver Lo vi hasta... No sé, creo que... Casi la mitad Y... loco... Uf... Oye... ¿Y cómo hago esto, weón? Puta, espera, espera ¿Cómo hago para reaccionar, men? Porque esto lo tengo acá Y luego mi cámara O reacciono sin cámara Fuck the shit B, B, B O lo veamos así entero, pues Ya, gente Es esto Y la verdad Está bien hecho, weón Está muy bien hecho Si tú no... Si tú no... Sabes que esto es de una publicidad Prácticamente Si tú no sabes que esto es algo De una vez y ya Fácilmente dices, loco Esto es altura Disney, Nickelodeon Al inicio me pareció normal Pero luego van a ver Los chistes que se meten La animación está go Acá ya ves, ve Acá ya estás viendo Una representación buena ¿Sí o no? La familia Natinoamericana Está bien Su cuadrito acá El Machu Picchu De chill Esto todo es igual A la vida real Mira, cariño No podemos conservar A los perritos Son demasiados Pero papá Oh Esperen, perritos Un perro feminista, ¿no? Sol tiene una idea Construiremos un albergue Para perros callejeros Miren, perritos ¿Qué les parece? Este, muy creativo Pero mejor usemos Mejor usemos mi escáner De posibilidades Y acá ya comienza Y acá ya comienza Mira, juegan con Eso es lo chévere De las animaciones Loco Que no es necesario Que sea realista O sea La mamá tiene poderes Es un arquitecto Ay, de verdad El doblaje Yo creí que era mexicano Pero es peruano Y no se nota O sea Es un doblaje neutral Ok, ok Pero esto te va a encantar Un agujero negro En medio del albergue Para tirar la basura Los jueves Está bien Ya entendí Tus ideas son terribles No, mi amor Tus ideas no son terribles Solo no están pensadas Siguiendo los ocho pasos De la construcción segura De Cemento Sol Ya ves Acá está la publicidad Este es el Cemento O sea Es un Cemento Reconocido Acá en el Perú Por eso también Se dan el lujo De pagar Para hacer una animación O sea Creo que la compañía De Cemento Más grande del Perú O la que más gana Es una de las top Entonces Imagínate Que una compañía Cemento Destroce Le meta tremenda Papeada A una compañía Multimillonaria Multinternacional Como Disney Espera Yo me estoy adelantando Porque yo ya vi Hasta acá creo Pero ahorita van a ver O sea Sus chistes Todo está bien hecho ¿Qué es esto? Ya tenemos terreno Bueno ¿Qué será? ¡Manos a la obra! Luce horrible Antes de construir El lugar ideal Usamos Los dos colores Tan rápido llegó la donación La magia La animación Segura De Cemento Sol El arco iris No tiene siete colores Es que este arco iris Es especial Empezamos por el rojo El primer paso Es pensar en quienes Van a vivir Y encima te enseña O sea Que tengan una buena calidad De vida Sean personas O perritos Van a necesitar Mucho espacio Para correr y jugar Agua para beber Y una cerca Para protegerlos Ajá ¿Algo como esto? Ok, ok Ya entendí Calidad de vida Listo El segundo paso Es fucsia Asegurarse que el suelo Donde vamos a trabajar Sea el adecuado Para que nuestra construcción Sea muy resistente Claro Sol Vivimos en un país De temblores Y tiene que resistir El peso de la construcción Pero como sabremos Si este es un buen lugar Los temblores No se pueden Sí, pero van a ver Esperen todavía O sea Yo también hasta este punto Estaba diciendo Bueno Normal O sea Para niños y eso Pero a la vez Van a ver todavía Falta que evolucione Gracias por los 100 bits Vivo Y acá por lo menos Por lo que se dan cuenta Ya está mencionando Los terremotos Y no de una forma Como que exagerada Como para llamarle Una ciudad Ciudad terremoto No sé Ojo, gracias vivo Sí O sea No digo que tampoco Sea la mejor serie Ni canon Porque ni siquiera Es una serie Es un cortometraje Pero Que justo con esto De lo oye primos Men Ahí está Se acuerda más interesante Acá Acá weón Este para mí Fue el mejor momento Y dije LOL Estoy viendo ahorita Una publicidad O estoy viendo Una serie Tipo Porque esto me hace Acordar a Los padrinos mágicos Una vez que le cambian Le meten un zoom Algo Y de nada Sale un perro doctor A enseñarte ¿Me entiendes? Como que LOL Te lo dice alguien Que saluda a sus amigos Oliéndoles la cola Y encima le mete Ese O sea Este chiste Es el mejor En mi opinión Hasta ahorita O sea Vamos a verlo de nuevo Loco Porque acá No lo voy a ver De nada Y lo peor Es que esto Lo haría un niño De verdad O sea Un niño de 5 años Es que su papá dice Tenemos que probar el suelo El niño Probablemente Lo va a hacer Si o no Un solo Ahí El culo El culo Es el violeta Estudio de suelos Por no decir Por no decir Porque si construimos En el lugar equivocado Las consecuencias Podrían ser terribles Ya sabes Evita arenas Movedizas Quebradas Cañones Fosas marinas O volcanes Ay Por eso te amo Ay Yo a los 8 pasos Digo También te amo a ti Ok Estudiar el suelo Es cosa seria Más difícil Me parece el matrimonio Estudio de suelo Listo De la nada Se vuelve basado el niño El cuarto paso Es el azul Estudiar el reglamento nacional A partir de acá Yo no he visto Creo Tengo una idea Ahora sé Todas las normas Y también sé karate Y por alguna extraña razón A la mierda Dexter Si Si ¿Y el perro de una abuela? El perro pájaro ¿Qué fue? Oh en serio Sorry El bot no lo prendí Sorry Sorry Phil Todo bien loco Gracias Pero voy a prender el bot Bienvenidos Ojo No olviden pasar Por nuestra tienda De recuerdos Mami ¿Qué es este lugar? Es el color verde Hija El paso Número 6 Y uno de los más Importantes Conseguir los mejores Materiales Ah chú Acá le van a meter La policía A la mierda Le ponen como si fuera Un paraíso Bueno Esta policía Si está buena Ya Te lo acepto Luego el huevo Te imaginas Que le habían puesto Por eso está en su cara Imagínate Que te pongan El nombre De un cemento Loco Pero a ver Es un nombre normal También O sea Si que habría sido Tipo otro nombre Raro Hola Sol normal Si hay Sol es un nombre normal Acá Ah es arquitectos Boba El secreto Es visualizarlo Planos Hechos por especialistas Listo Ya tenemos Todo listo Es hora de construir Yo seré la ingeniera Yo el arquitecto Faltan el maestro de obras Y el operario de obra Yo seré la maestra Ah mira Y otra cosa O sea Comparándolo con esto De hoy De hoy a primos Los papás Tienen trabajos Normales No es como que Limpia baños Mentira Eso si Los gringos Picren Los gringos dicen Puta no Latinoamericano Seguro Trabaja de jardinero No se pena La mayoría Tienen trabajo normal No que el otro Este mal Pero ¿De qué hablas? El mejor obrero Constructor del mundo Está aquí ¿Este Es el maestro? Sin ofender Señor Pero ¿No está Un poco viejo? ¿Qué tal ahora Niñita? Oye ¿Qué fue? Se volvió Madísimo El El maestro Rossi ¿No está Un poco viejo? ¿Qué tal ahora Niñita? Ya tenemos Espera Este está Para miniatura Men Espera Espera Este está Para miniatura Loco Porque A ver La miniatura Que le han puesto Recomendaría Cambiarla A la gente De Cemento Sol Porque No expresa Mucho A lo que es Lo que van a ver La gente Y en Youtube Eso afecta Un huevo Igual ya saben Que en la descripción Estará El video original Ok Ahí está La gente Que ha hecho esto Le sabe Loco Y eso Que no creo Que tengan Mucha experiencia A menos Que hayan Contactado Con una empresa Que sí Hola Cuesta Lo han sacado Del Caffhead Es el fueguito Del Caffhead Hola Gracias Benret Me vuelve En la chamba Sí En la chamba Uy aguanta No le he subido Volumen Creo No no Si está bien Recuerdo Haber diseñado Algo así En los planos Mi escáner De posibilidades Debió darle vida A tu dibujo Miren Los perritos Todo esto Es mi culpa Rápido No podré Sostenerlos Mucho tiempo Tenemos que cerrar Ese hoyo No seremos Vencidos Por un dibujo ¿Vencé? ¿Dibujo? Eso es Mamá Eres una genio O ese sonido Era del video Han usado El Wow Ese sonido Que Usa la genio Eso de donde sale Eso sale Pero lo tengo Acá está Es de un anime Esperen gente Acá lo tengo Pone play Lo han usado Esto Nice ¿De qué anime No sé ¿De qué anime no sé? Simón Ven aquí chico Te marcaré la ruta Sol Tú puedes hija Vamos Eso es Sol Tú puedes hijita Toma esto dibujo Si vas a construir O ese sonido También es de un juego ¿No? Hola ¿Qué fue? Una verdadera constructora Eso fue muy rudo Chicas Es como ver un shitbox Un poco ¿Eh? ¿Cómo dijo? Salvamos el albergue ¿Para qué dijo? Eso fue muy rudo Chicas ¿No es así Ramón? ¿Eh? ¿Cómo dijo? Ah Mira sus dos toritos arriba Bueno Esto no es tan común ¿De dónde son? ¿Dónde está ambientado? Porque Que yo sepa La gente que usa los toritos Arriba Son los Cusqueños ¿No? En Lima No he visto Quizás son cusqueños Igual Y sí Porfis Aquí vamos de nuevo Es una gran idea Sol Preciso explicarte el octavo paso El color naranja Ampliaciones a futuro Remodelaciones Y refuerzos No importa Qué tan pequeña o grande Sea la ampliación Es importante Volver a seguir Los ocho pasos De la construcción segura Genial La familia segura Se volverá a embarcar En los ocho pasos De la construcción segura De cemento Sol Exacto Me gusta el diseño Que le han puesto al niño Con su siorcito Con su verano Bueno Esto no es tan Le han puesto su moñito Acá Buena Buena Chévere La verdad Esta es una inversión A largo plazo Esto se llama así Porque todos los niños Que están viendo esto De grandes Van a construir Su casa Con cemento Sol De verdad Fuera de joda Ya lo he dicho Pero A ver Confirmen ustedes Qué opinan De lo que acabamos de ver Si es que lo han visto Recién por primera vez Está mejor o no Que Oye Primos Por lo menos La base Porque Oye Primos No hemos visto Un capítulo entero Pero O sea Se muestra Varias cosas Entonces Y eso Que esto es una publicidad Loco O sea La cagada Tremenda Tremenda Efectivamente Y encima Con collab Con el maestro Roshi No La cagada No esperaba El maestro Roshi Y nada Deberían hacer Fuera de joda Esta empresa Porque no imagino Que O sea Me imagino Que la empresa Cemento Ha contratado Una empresa De animación Peruana Y Le he dicho Hagan Una animación Tipo Que sea chévere Pero Métanle por ahí La publicidad De manera Normal Natural Y ha salido esto Y por cierto Acá vi esto Si Ella es la que hace La voz No la conozco Del todo Pero creo que Es una cantante Y acá me sorprendió Porque El doblaje Es peruano Yo creí que era Mexicano O sea Parece fácilmente Lo hacen pasar Como si fuera Una animación De Lo que sea Pero Normal Entonces Bueno Este era El trailer Y me da pena Porque El video original Tiene Menos vistas Que el trailer O sea El corto Acá hay un corto De 30 segundos Tiene más vistas Yo creo que es Por la miniatura Fuera de joda Youtube Importa mucho La miniatura Así que Vayan a chequearle Igual Construiremos Un albergue Para perros Callejeros Ay Dios mío Bueno Este es el trailer Y esto que es Hola de nuevo Soy yo Ah Es como un segundo trailer Ok Y sí gente Miren Esta es la empresa Cemento Sol Primera vez Que se animan A hacer algo así Y termina Papeando a Disney Gente Que fue Bueno eso Que opina Ahí la gente de Youtube No lo sé De momento Nos vemos gente El Subra el día Vivo live Nos vemos en estos videos Que soy Seguro Los dejo